El fútbol Jugadores, algunos de ellos profesionales Algunos que prácticamente nunca tocaron la pelota Pero todos ellos dentro de la cancha Vamos a las imágenes, no se pierdan este partido Porque la verdad, pasó de todo Señoras y señores, bienvenidos al fútbol De La Liga en esta cuarta fecha de la Copa Argentina Miren las chicas, demostrando lo que saben Las forristas allí, todas con un estado excelente Para alentar a la hinchada, al simpatizante Bueno, más o menos estaban, eh Chau chicos Bueno, al médico, rápido Y este es el equipo que quiere ser campeón El árbitro, bastante rarito Ahí vienen todos, estos jugadores Estrellas, más de uno de ellos De nuestro fútbol Algunos que ya, viejas glorias Con un estado físico Que no es del todo bueno Pero que en las piernas tienen toda la habilidad Toda la sapiencia De un hombre de experiencia La mascotita ahí abajo también Para sacarse la foto Este es el equipo Que quiere ser campeón esta tarde Al árbitro también Lo sumamos en la foto Por supuesto Todos protagonistas De este fútbol Que nos apasiona la habilidad Calentando, entrando un calor Fíjense lo que es esto Esto es pura habilidad En las piernas En el cuerpo En esa parte abdominal Que está un poco hinchada también Pero fíjense, con una pelotita de tenis También lo hacemos Esto parece Maradona Y vamos al fútbol Vamos a las acciones Lo que les decía El árbitro es bastante rarito Fíjense ¿Qué va a hacer? El árbitro me parece que es el aco ¿A dónde vas? Acá está la acción Volvemos ¿Marcha atrás? Sí Nos sacamos la duda El árbitro es marcha atrás ¿Y ahora qué está haciendo? Cobrando este penal Para mí no fue, ¿eh? Ahí se viene con toda la habilidad Buscando el arco Uy, el arquero Algunas farencias el arquero ¿Qué pasa? ¿No la vemos? Ahora pasó por arriba Y ahí viene Buscando el centro El cabezazo Adentro Uy, ¿a dónde le pegó? Ay, cómo duele ahí Cómo duele Y sí, es para revolcarse Para estar un rato largo Tirado en el piso Remate Tiro libre Esto es Puro reflejo Con la cabeza La sacamos también ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Todo lo bueno que habías hecho antes Lo tiraste a la basura Y este jugador Y este jugador es habilidoso Habilidoso pero morfón Tocó a la jefe de puta Ahí va, tiene Marabona Lo marcan dos Pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha El genio del punto mundial Y es el tercer Y va a tocar para Borruchaga Siempre Marabona Genio, genio, genio Y la genialidad del Diego apareció Cuando el equipo más lo necesitaba Apareció el jugo de Bruco Y el árbitro iba a sacar Tarjeta roja o amarilla ¿Qué pasa? Eso se arregla con plata Pero no puede ser Que estas cosas pasen en el fútbol Y se van todos con amarilla Doble amarilla Roja para todos Afuera Todos expulsados Por este árbitro Maraca Nos tomamos Algo para refrescarnos Cuando termina el partido Pero claro que sí, Dieguito Pero no tuvieron en cuenta Que se venía el antidoping Y Diego estaba marcado Otra vez más Diego estaba marcado Para el antidoping No lo podía creer Y ellos se van Como grandes amigos Saltando y corriendo por la vida Fíjense como disfrutan Terminaron siendo los dos iguales Y así llegamos al final De una nueva edición De Zoom Deportivo Gracias a ustedes Por habernos acompañado Gracias por estar pegados Allí a la pantalla Como lo hacen siempre Informándose de todo el deporte De la localidad Gracias Será hasta el próximo encuentro Dentro de una semana Chau Chau ¡Gracias! ¿Te hiciste mal, Gladys? No ¿Te hiciste mal, Gladys? No ¿Por qué? ¿Tú? ¡Un rojo peor, Gladys! La rodilla ¡Lo pasé arro al portón! ¡Lo pasé arro al portón! ¿Pero es boludo? ¿Pero es boludo? ¡No puedo! ¡Pero es boludo! ¿Me hace encalambrado, boludo? ¿Te crees que joda esto? ¿Aprendió la bola de verdad, boludo? ¿Aprendió la bola de verdad, boludo? ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena esa! Dale, Nico, vení, pasá otra vez y le salí otra vez. ¡Pero es boludo! ¡Pero es boludo! ¡No se la tenistes! ¡Aca es Maradona! ¡Pero es pelotudo! ¡Pero es Maradona! ¡Pero es Maradona! ¡Tocó a la joder de putas! ¡Booo! ¿Qué le tenía tú dentro de aquí, qué le tenía tú dentro de aquí? ¡Jajajajaja! 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 Bueno Ro, espero que te haya gustado lo que te preparamos, que la estés pasando re lindo. Sabes que todos los que estamos acá te queremos mucho. Que la pases hermoso, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Romina! ¡Que lo cumpla feliz! Ok, guys, let's go ahead and set up for another one. Roll camera and action. ¡Que lo cumpla feliz!